Están bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos, como podrán ver, bajo una intensa lluvia sobre el estadio y sus alrededores. Ha caído mucha agua sobre el terreno de juego y si no afloja un poco, puede que termine afectando el desarrollo normal del encuentro. Pero bueno, más allá de las condiciones climáticas, el ambiente que se vive en el estadio es realmente fantástico. Los hinchas, a pesar de la lluvia, han estado llegando desde temprano para alentar a sus equipos, en el que promete ser un partido vibrante. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Portugal contra Guadalajara. Sigue adelante con una genialidad. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Buena chance para la contra. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Rafael Leao. Hernández. Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. No, muy flojo el pase. Rafael Leao. Bruno Fernández. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más, los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Intenta un passer vacío. Gana la pelota con oficio. Guadalajara recupera la pelota y busca adelantarse. Busca la jugada. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, le gusta encarar. El pase no prospera, están imprecisos hoy. Saca el pelotazo para los delanteros. Rubén Díaz, estaba atento para cortar. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Guadalajara no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está 0 a 0. Mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Guadalajara tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Gutiérrez, Hernández, seguimos 0 a 0, amigos del fútbol. Yo confío que alguna emoción nos van a regalar. Abre el juego por la izquierda. Salen de contragolpe. Envío profundo a la carrera. Cuidado, esta puede ser muy buena. Guadalajara se salva por poquito. Habían quedado muy comprometidos. Portó con lo justo, al límite. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzando... Tremendo cabezazo. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Ronaldo. Avanza muy decidido. Mete la pierna y gana la pelota. Recupera la pelota. Abre la defensa con un paso entre líneas. Lo toca Clarito. Estiro libre. Sostitución por el portogano. Número 8. Lascia el campo por el número 16. Señoras, señores, amigos del fútbol. Entramos en el último cuarto de hora. Hernández. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Gutiérrez. Hernández. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. El balón es dominado por Ronaldo. Allí le está marcando la infracción. Sostitución por el portogano. Número 15. Número 10. Relácialo el campo por el número 21. Joao Cancelo. El número 26. El cuarto uomo indica dos minutos y recupero. No, muy flojo el pase. Todavía vamos 0 a 0. Y entramos en tiempo adicionado. Mira el reloj y marca. También lo miro el árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Las actuaciones de los arqueros fueron impecables. Pero esto, esto ha terminado 0 a 0. Me acaban de informar que no hubo amonestados en ninguno de los dos equipos. ¿Qué tal? No es algo muy común. Pero el juego limpio merece destacarse. Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? Guadalajara debe estar más que conforme con el resultado. En la previa era un partido perdido.